La exclusividad a tu alcance, camis, looky, no te conformes, viste diferente o vistas en serie. En camis encuentras prendas de vestir para la mujer moderna y actual y también accesorios exclusivos. Y atención, por el mes de febrero, por el día de San Valentín, camis te ofrece, te envíe, ofreciéndote el 10% de descuento en todas sus compras. Y si llevas tres prendas o más, obtienes un super descuento, sí, un super descuento. Recuerda, todo este mes de febrero, llévate todo lo que quieras con el 10% de descuento, solo para ti. En camis mutí, de Imoqueva, 546, camis mutí. La exclusividad a tu alcance, camis mutí, de Mireta Euríbe, directora. Luciéndose en la pasarela de nuestros modelos de taller, de modelaje, de BNTV. Y con su regreso, le regalamos el aplauso del respetable público. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este fin de modas. Esta colección pertenece a Tami Mutí. Recuerda que todas estas prendas, todo este vestuario, está a la venta. Puedes visitar las instalaciones de Tami Mutí, que se llama Oqueva, 546. Y felicidad, aprovechamos para la felicidad del trabajo de todo el equipo de producción. Desde BNTV, que hicieron posible este desfile de modas. Los prepararon en lo que es postura correcta. Postura y modelaje para fotografía, para video y ahora, para los que están sucediendo de pasarela a Yes. Cerrando con broche de oro. Con su caluzura de hierro. De BNTV, ya saben, todos los amas a partir de las 5, canal 8, del cable. Ustedes verán una parte muy importante, un resumen de todo este Chile de modelos. Este BNTV, este próximo fin de semana. Algunos pasajes importantes de esta importante ceremonia de clausura, este desfile de modas. Y también, por supuesto, agradecemos a DJ Navarra. Luciéndose en la mazarena, las invitadas. Modelos de fisquicidad, efectivamente, calidad. De participantes que también serán certificadas en medio de momento por el profesional Alex Ovecicidad. Luciéndose en las cazarelas, la colección de Tami Zuní. Empresas y exclusividad a tu alcance. Agradecemos a The English World.